Y la asamblea aprobó la moción de solicitar la renuncia de Bella Jiménez a su cargo como segunda vicepresidenta del parlamento. La decisión fue aprobada con 81 votos a favor, 53 legisladores se abstuvieron y hubo un voto en blanco. La representante del Guayas está acusada de gestionar cargos públicos y percibir otros ingresos ajenos a su gestión.